¡Sacude duro! Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar parado Quiero ver, es el futuro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar parado ¡Sacude duro! Cultura vamos danzar, Cultura oh yoi oi 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 Seja morir, nos doyra bien va a danzar, Cultura oh yoi oi oi Yoi, 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 yoi ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guiar a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quito ahora, cuando solo empieza, tome la cabeza y sacude duro Baraça es una locura, morena ven a mi lado, alguien va a ficar parado Quiero ver, te chego duro, baraça es una locura, morena ven a mi lado, alguien va a ficar parado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seja morena, no doida, vem balançar, futuro, oye, oye, oye No, 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 no La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro